Noticiero 9 se encuentra en avenida La Paz al 400 aquí en la ciudad de Corrientes. Precisamente en este lugar fue donde un remisero fue detenido por dos delincuentes que a punta de pistola le pidieron que se baje del auto y así le robaron el vehículo. Debido a eso el trabajador del volante se arrojó del vehículo y así los delincuentes se llevaron el auto. Lo sorprendente de este caso es que esto ocurrió a tan solo unos metros del destacamento de policía aquí del barrio San Marcos. En la primera hora de hoy fue localizado justamente por la división antiarrebato dependiente de la división general de seguridad y prevención del delito. Cerca de las 0.30 horas fue encontrado abandonado este vehículo automotor, más precisamente lo que es en la zona de calle La Jera y Pirobano. Hablamos de un Chevrolet Onyx, este vehículo que había sido sustraído. Esta persona no resultó lesionada, hablamos del remisero, por lo menos ningún tipo de lesión de consideración y a consecuencia de ello luego dio aviso de esta situación a los efectivos policiales respecto a la sustracción de este vehículo. Es así que la 0.30 aproximadamente del día de hoy, la división antiarrebato, es lo que logra localizar este vehículo que estaba íntegro, por lo menos conforme a las primeras abrigaciones realizadas. ¿Comisario, se dan mucho este tipo de casos de robos de autos? En principio señalarle que hubo varios hechos que tienen que ver con la sustracción de vehículos, pero en la mayoría de los casos, hablamos de por lo menos tres casos, han sido localizados estos vehículos y han sido encontrados íntegros, por así decirlo, no le habían faltado ningún otro elemento. Por lo que llama la atención el tipo de modalidad o la forma en virtud a que lo sustraen el vehículo aparentemente como oportunista o para usarlo como medio de movilidad y bueno, posteriormente son abandonados y luego localizados.